¿Qué pedo mis compas? Les habla su compa el Manny y vamos a jugar una partida de League of Legends En esta vez vamos a llevarnos al... Al Atrox Y pues nos vamos a ir top, parece ser que vamos a ir contra una Kingred King... Kingred Y saben que significa Que tenemos un ADC en top Nos va a pegar unas buenas chingas Puro Pou se va a llevar Entonces... Este... Nomás les digo, ¿no? Y directamente me está poniendo la... La ulti Pero bueno, no importa, vamos a ver como nos va Y pues este... Vamos a jugar un poquito... A lo mejor a la defensiva, ¿no? Depende de como se comporte Si vemos que se empieza a portar medio... Acá, muy mala onda Que nos empieza a pegar mucho, esto y lo otro Pues igual nos vamos haciendo, este... Armadurilla y... Igual nos vamos haciendo... Una Tormel A este ataque le recomiendan, ¿no? Vamos a ver... Bueno, pero le recomiendan lo que es la Espada del Rey Arruinado y la Velocidad, ¿no? Las Tabi Este... Hábito del Espectro Y ahora le da más daño, ¿no? Pues es lo que vamos a hacer A ver qué sucede Mmm... De nuestro lado pues tenemos a... Una Evelyn Eso es bueno porque, miren Si vienen y nos atacan Si nos hacen, este... El gank Tenemos... Podemos hacerle el counter gank No con el... Con lo que es nuestra Evelyn Que anda todo el tiempo Escondida entre las sombras Y pues tenemos un Malzahar Ya saben el Malzahar Como se pone en el loco Ahí está la Kindred Como les dije Kindred top Es castrosa la Kindred top Lógico que sí Nosotros hay que farmear poco a poquito, ¿no? No hay que desesperarnos Ya que estamos nivel 3 Ya podemos empezar a darle Cuando cambiamos al otro La habilidad de lejos Que tengamos la E Ya podemos empezar a darle, ¿no? Y así nos vamos poco a poquito Al parecer nos está dejando farmear Pero igual no hay que confiarnos, ¿no? Todo el mundo va a empujar Pero nos va a empujar Nos va a mantener la línea La línea empujada Ahí está el rollo, ¿no? El daño que nos hace Es lo que les mencionaba Por cómo viene Viene muy, muy Hace mucho daño, pues Y pues no queda de otra más Que esperar Tratar de De, este Farmear lo que podamos Para ir a hacerse el cangrejito Vamos a ver Vamos a ver Que lo lleva hecho La paz Es la mentira más grande de la historia No, no, no Vete, vete, vete para acá Necesitamos hacernos armadura La verdad No podemos darle así Así le vamos a dar poco a poquito Porque no podemos hacer mucho Igual tengo mi pasiva Tengo mi pasiva ahí Calientita También por ahí Podemos hacer muchas cosas Y así es como nos vamos Nosotros No nos quitan pasiva No nos quitan nada, ¿no? No podemos hacer mucho Porque si Ustedes saben lo que toca, ¿no? Si Si le damos kills Está muy cabrón Ya Ya pone el pinche La La mía la pone ya cuando El vato está aquí abajo, ¿no? No mames Bueno, vamos a empezarnos a hacer esto Porque Hay que aguantar bastante De modo, lo que toca Hay que hacernos armadura Porque Tenemos que Aguantar, la verdad Epa Atínale Last hit, nene Muy bien El Atrox Ya saben como es, ¿no? El pinche Atrox Podemos hacerle Acá a Machine Y Y podemos Este Hacerlo Velocidad Venga Gaturroña Ahí está, ¿no? La pupita que nos hace este cabrón Nos pega a Machine Y no tiene O sea, no tiene nada La bestia Vamos a tranquilizar Vamos a tomar las potis Porque Ya es nivel 6 Se nos está complicando Se nos va a complicar bastante Por el hecho Se nos va a complicar Mucho Esta partida Mucho Se nos va a complicar Toda DC En top Saben muy bien Como pega La verdad Para que nos hacemos Entonces, este Aquí no podemos hacer Nada más que esperar A esto A esto A que se A tener la oportunidad Y esperar A que nos puche Y cuando podamos Le vamos a aventar Con todo No hay más Y así Exactamente lo que hay que hacer Esperar el momento Adecuado Y agradecer El gank No podemos hacer otra cosa Es una Kindred Aparte que viene bien rota Aparte Que pues Es un ADC Pues Tiene rango Contra un melee Siempre va a haber Una desventaja Y pues Nosotros nos vamos Nos vamos a comprar Las Tabby Lógicamente Este Vamos a hacernos Ya un Un ¿Cómo se llama esa mamá? Un Incentro vampírico Lo que no vamos a hacer Hipotiza lo estúpido Vámonos De regreso Ay 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 Ah Que opesta Este cabrón Se la aventó Ahí buena Muy bien Pues ahorita Vamos ganando Llevo una asistencia Quien se murió Se murió el bardo Pero ellos Se han ya muerto Cinco veces En este equipo Nosotros hay que Farmear Lo poquito que nos deje Farmear La Loca esta Hay que ser sinceros Pues es una pinche Kindre No queda otra cosa Más que Más que Seguir aquí En la batalla Así como estamos De poco a poquito Y ahí está ya Ya nos tenemos Tenemos el carry Vámonos Y esto se acabó ¿Quién se murió? La kindred Ahí está Muerta De la kindred Ahorita vamos a empezar A hacer ya la velocidad Ya teniendo velocidad No La kindred La kindred Nomás sale nueva Y ya todos quieren tenerla Quieren usarla para todos lados Que no chinges Los auténticos Que no chinges No chinges De la sangre De grande Estamos tan perdidos En el farm Entonces No hay pedo ¿Qué? ¡Te van a caer todos mal sogar! ¡Venga, lego! ¡Venga, lego! Tenía que flashear Porque si no flasheaba, ya sabe, ¿no? Se pone loco y no lo alcanza a matar Está bien Vamos a chingarnos a este para que no lo agarre usted La quimbra Porque ese si lo agarra Se lleva un stack De esos de los de su pasiva Y pues, ¿pa' qué, no? Bueno Poco a poquito Nosotros vamos a hacernos velocidad, ya sabe, ¿no? Vamos a hacernos la La espada del rey arruinado Ya tenemos una kill Eso es lo bueno Tranquilo, pero seguro, ¿no? Vamos a ponernos un guarda aquí Para venir a teletransportarnos aquí Si empuja ahorita más ching Porque lo más seguro es que es lo que va a hacer Entonces ya nos, nos, este Mira, a unos dos espadas de velocidad Vamos a hacerme las botas Es que no sé si hacerme las tabby Porque tienen a ese pendejo que Que ching de su madre las tabby Tienen más daño, ¿no? No Voy a tener que hacerme las mercury Porque si me hago las tabby Ah, no Está muy arriesgoso Está muy arriesgoso Hola, nene Y así es como ya vamos cambiando la historia Poco a poquito, no pasa nada Yo no llevo prisa ¿Por qué? Porque Lo mío es late Así es Me la pelas, negra Y así nos vamos poco a poquito Poco a poquito No ocupamos mucho No ocupamos, este Nada, así Así nos sirve a nosotros Esta mamada Como castra La neta Esta mamada Si que castra Esa mamada Esa mamada Ah, güevo Ah, güevo Y matarla yo Por eso tenemos a nuestra compi Fue lo mejor haber hecho eso No, no, no No es esperarnos Así pues Ahí está Vámonos Vámonos ¿Qué más queremos? Buenas asistencias Y nosotros ya tenemos la espada del rey arruinado Muy bien Vamos a hacernos las Mercury ¿Por qué las Mercury? Porque los stunts ese pendejo del Del Veigar La neta Si nos van a dar más ching en la torre Vamos a chingarnos el puntito de aquí Porque aquí es donde puede venir Kindred a Igual si no lo matamos Está bien Porque No, no lo voy a destruir Porque ahí se va a quedar Hasta que vaya por ahí Es la mentira más grande de la historia Voy para top Voy para top Porque la Kindred va a pushar Y así se vuelve a mover la Kindred Ni modo, ni modo Así es cuando Cuando le tienes que esperar Cuando es necesario Y Ni modo Hay que Hay que esperar a que nos ayude Y el fungir Porque sabemos que contra Un rango Es muy difícil ganar Así que Ni modo, nena Tengo puesta la pinche Y la pasiva esa de la De la Kindred Desde que empezamos la partida Y no la puedo matar Igual si nos ocupamos Realmente irnos y ya Y nos vamos ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Vete de ahí, negro Ay, nene Vamos, vamos Ya, con eso es más que suficiente Es más que suficiente Vamos a empujar aquí un poquito A la línea Vamos un poquito A la línea Para empezar a A sacar A los demás De su línea Como la King Ahí hay una 3 Da Kindred para atrás Ahorita vamos a empezar Hacemos ya el daño ¿No? Ya tenemos 1700 Voy a ver si me puedo Hacer una sanguina Tengo teleport Esta vez Voy a ir a comprar Y me regreso Sanguinaria O ya un Last Whisper Digo que un Last Whisper ¿No? Ya, y naves Hacemos las Mercury La de la Está aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? El olor es temporal La victoria ¿Entiendes que ya no vas a poder? Kindred Mejor que te vayas Nena Vamos a seguir al negrito Porque A la mierda No sé Se me dejan venir todos Aquí me hizo daño Esta marea El AP Ahí está Daño mágico Daño mágico Y daño mágico No importa No importa Vámonos Ahorita vamos a comprarnos Que sigue Que sigue La verdad es que Esto es muy indeciso Aquí hay una madre Esta Ok Vamos a irnos por aquí Y vamos a comprarnos Un Vamos a matarnos Un campamento Y Si no necesitamos Entrar nosotros Ahí está Todo el equipo Bien Bien Fit Están nos faltan Lo que nos hace falta es velocidad Ahorita Ya Necesitamos más velocidad Cuidado Que no se sabe Un avión 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 Vamos al farm, vamos al farm, mira, no hay mucho farm, corre negro, sí, 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 mira, bueno pues, aquí la situación es que ese es mi farm, no tienen por qué llevárselo ustedes. Recuerdo que mi línea es top, entonces es mi farm, bueno ya tenemos para comprarnos las Whisper y una velocidad, vamos a comprarnos a hacernos velocidad también porque necesitamos más velocidad todavía. ¿Qué de velocidad nos podemos hacer? Ok, si no vamos a hacer algo de velocidad, ¿qué quieres hacerte velocidad, Emmanuel? ¿Qué quieres hacerte velocidad? Bueno, vamos a hacernos una Phantom Dancer. Es que en realidad ya ni me ocupan a mí, yo nada más voy a ir a empujar, ¿no? Vengo y me roba esta farm. Sigamos, sigamos con el farm. Lo que ellos se dan cuenta, de acá está todo el otro, yo estoy bien entrado, voy empujando. Les dejo la línea bien empujada e hicimos nuestro trabajo, ¿no? Hacer el factor. Todos están enfocando ahí con mis compis, mira. Allá tienen al negro bien enchufado. Lo primero, y hacemos chingar, mientras yo empujo. . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Woo! ¡Me voy! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos, nenes! ¡A huevo! ¡Y nos pinche escapada épica, eh! ¡Vámonos! ¡Que me lo puse y me derrifé ahí, eh! ¡La verdad! ¡Vámonos! ¡El hambre, pues! ¡El hambre de querer matar al Aatrox! ¡Un Aatrox no lo puedes matar tan fácil! Y pues vamos a aparecer aquí cerquita porque vamos a terminar de empujada Tenemos a A, el rojo ¡No! ¿Tiene una pelea por el rojo o qué? ¡No, vamos a mostrar eso! ¡Muy bien! Es como cuidamos a nuestros compis Ya, ya se, si la tenemos ya ganada la verdad No lo llevamos así que un digas Uy no manches un pinche super score Pero pues nomas fíjense Y nadie me peló a mi hija que yo tenía nada de vida Y nadie me pido la qué pedo con esa madre no vale la pena está bien que no maten a bardo hace paso me andaba haciendo trolear a ese vato me alcance a salvar pero bueno bueno está bien lo voy a perdonar si te dan cuenta llegas a un punto donde casi no tienes que regresarte con el atrox a la hara base ya no es necesario está bien nos vamos vámonos ya porque hay que comprar ya tenemos 1900 listo vámonos seguimos otro nivel y aquí vamos a comprarnos ya la Phantom Dancer bueno vamos a una Static Ship Phantom Dancer o Static Ship Static nada más porque hace un pinche rayito ok de esto me voy a llevar a P de esto me voy a llevar a P ¿por qué vamos a llevar a P? pues porque pueda vamos falta feria vamos a esperar aquí ah mira ya y en 14 vamos a hacer una azul y ya nos vamos nos vamos directamente a con este equipo jajaja muy bien así es como le damos voy con la ayuda del negrillo ya me voy vamos a hacer un dragón vamos a empujar tup 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 comenos aquí vamos a poner un ward porque si nos llega a caer ahí en uno de los de los compis enemigos dale report please no vamos a dar report a nadie yo lo único que quieren es que yo gane eso es lo único que quieren ¿por qué quieren que les dé report? o no 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 si no 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 ¡Qué pasiva, nene! ¡Eso sí me mató! Está bien. ¡Está madre! Bueno, no. Bueno, pues ya tenemos esto. Ah, pues ya tenemos el brazalete, este, el bracito. Yo le pongo de nombres a este. Ah, es guantelete. El guantelete. Vamos a ver cómo se hacen los hostias ahí, de pato. Conectanse para matar a muerte. Vamos por varón. Eh, van a ganar sin minos, sean culeros. Si lo ganan, ya, ya ganaron. Bueno, pues este, como ven, ya no voy a alcanzar a llegar. No vamos a llegar. Porque los winions... Pero la toxa es medio lentillito. Ya casi llego, amigos. Espérenme. No alcancé a llegar. Al Atrox hay que ponerle unas biches, otras de velocidad más cabronas. Ya la verdad, no llegas al término de la partida. Bueno, pues esto fue Atrox en el área de top, aguantando a una Kindred, porque pues ya saben que es un ADC y está muy cabrón estarle ganando un ADC cuando eres melee. Más cuando no tienes, este, tanto habilidad de Pogs, así como una Riven, o como un Darius que jalas, o un Garen que sales corriendo y pegas un putazo. El Atrox tiene su brinco y su ralentiza, pero no es tan, tan, tan bueno pues contra los ADC así en, en, en early. Y pues ahí está la partida amigos, muchas gracias, cuídense, gracias, gracias, saludos, se despide su compa El Mani, adiós.